Hola, soy Eddie de Baltimore Design School y aquí te presento 5 cosas que necesitas saber. Número 1. Acompaña a las escuelas de la ciudad el próximo viernes 8 de marzo para obtener muchos recursos universitarios y profesionales en el evento A Divertirse. Número 2. Felicitaciones a los estudiantes de Poli que fueron nombrados finalistas del Programa Nacional de Becas al Mérito. Número 3. Los resultados de lección de escuelas ya están disponibles en el Sistema de Gestión de Escripción de Estudiantes, conocido como SEMS. Número 4. Durante todo el mes de febrero celebramos el mes de la Educación Técnica y Profesional, CTE. Eche un vistazo a nuestros últimos videos de CTE en nuestro canal de YouTube. Y número 5. El verano está a la vuelta de la esquina. Comience a planificar el verano de su estudiante visitando la página de Aprendizaje de Verano de las Escuelas de la Ciudad. ¡Suscríbete al canal!